Me vive alucinando, el suelo llamarte por la noche y por la noche se me sigue dando. Imagínese usted, imagínese usted que está cansado, que agarra un vuelo tardísimo y que de repente tiene al mero, mero petatero Julián Álvarez como usted en el bucecito mientras va para la terminal. Eso es lo que le sucedió a algunas personas que estaban en este avión y él como cualquier hijo vecino agarrado del tubo ahí, les cantó a todos. Qué cosa más linda. ¿Te emocionaste? Sí me emocioné, fíjate, porque luego muchos actores y artistas tienen la idea de que mientras menos contacto tengas con el público mejor. Y te juro que yo cuando voy al super y veo a la señora así, yo le digo aquí, le consigo, mira esta lechuga. De verdad el público te apapacha y ser correspondiente y la gente que hace música de banda, que es gente muy del norte de México, sobre todo de Mazatlán, de Culiacán y todo. Son querendones. Y es gente muy bonita, muy abierta, entonces ver así gente de mi tierra. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.